64 es múltiplo de 4, o sea, 64 será resultado de multiplicar 4 por algún número entero? Sí, ¿verdad? 4 por 16 da exacto 64, y como sí había ese número entero que es el 16, acá la respuesta es que sí. 64 sí es múltiplo de 4. Ahora la segunda pregunta, ¿4 es múltiplo de 64? O sea, ¿4 será resultado de multiplicar 64 por algo? No, ¿verdad? Porque 64 si multiplicas por cualquier número entero, por 1, por 2, etc., nunca va a dar 4. Por eso acá la respuesta es que no. ¡Y listo!